¡Cintura! 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 Y por último el todito Pa' que vean todo mi pie Derecho Ay, ay, ay Mamá, por Dios ¡Vamos! 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 Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Están las grandes olas Que no tengan marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay ¡Vamos! 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 Chau! No! 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 ¡Gracias!